También el compás de Soleá ha servido de base para el desarrollo de algunos fandangos, como esto del Curilla de Alcalá, cantador ya desaparecido, natural de esa localidad sevillana, interpretado por Platero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que se conforme con una y le nace a Dios Que otro no tiene más que una ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!